Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy le queríamos contar una experiencia muy linda que nos tocó vivir. Fuimos partícipe de un videoclip de la banda de rock 2 Minutos en colaboración con los fabulosos Kailak. La verdad que la pasamos excelente, la pasamos muy bien. Gracias a Alejandra, que en principio fue ella la que fue convocada y nos llamó para que podamos participar, asesorar y adornar el lugar y ser partícipe de esta experiencia, la verdad que muy linda. Así que bueno, lo vamos a dejar ahora con el video, algunas escenas de cómo fue armándose todo, parte del videoclip. Obviamente no podemos poner el videoclip ni música por el copyright, pero en la descripción le vamos a dejar todos los links de acceso a ella. Así que bueno, sin más, lo dejamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Punto! ¡Eso! Acá estamos en plena grabación, ya estamos casi llegando al final, nos queda grabar por el último puntito, porque está medio diabólica. El resumen se hizo un pacto con el diablo para que justamente yo gane la competencia, así que ahí está medio en trance, endemoniada. ¡Yo estoy en trance! Así que ahora vamos a seguir grabando, nos queda nada y ya terminamos. ¡Saludos a todos! ¡Punto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un plan hecha de perder, perder, perder el ritmo! están? Acá les quería mandar un saludo de parte de los 2 Minutos de Lidio Man, a la gente de Atrasur que vino a colaborar, así a poner a todos los campeones en fina. Aguante, pa. Aguante el deporte. Hola, amigos. Soy el Mosca de 2 Minutos. Cantante de la orquesta. Y le quiero mandar un abrazo gigante y un beso a toda la gente de Talcundo, Argentina. No hay como ellos. Adiós. ¡Gracias!